13 minutos para llegar a las 9 de la mañana, estamos en la puerta de la escuela Burruchaga. Hoy no hay clases en esta institución. Belén, contanos vos, ¿qué es lo que ocurre? Son exactamente salta al 3300, es donde estamos ubicados y verás que en este momento generalmente es el momento donde uno ve un montón de niños ingresando y saliendo de la escuela. Vamos a recordar que tiene tres niveles este establecimiento educativo y las clases están suspendidas en el día de hoy durante toda la jornada. Acá tenemos parte de los carteles que rezan que las clases están suspendidas en todo el complejo debido al lamentable fallecimiento de un profesor de nuestra comunidad educativa. Estos son los carteles que se pueden ver en las diferentes puertas aquí, como decíamos, de la escuela Burruchaga. Hace instantes nada más teníamos el testimonio de dos directivas que se estaban yendo de la escuela que nos confirmaban que este deceso es de un docente de química, una persona muy joven. Nos decían que no más de 30, 32 años y no podían confirmar cuál ha sido la muerte de este joven docente. Vamos a decir en potencial porque son algunas de las versiones que están circulando. Aparentemente este joven podría haber fallecido por dengue. Insisto, estamos hablando en potencial porque estas son algunas de las últimas informaciones que tenemos. De hecho, recién teníamos la palabra de dos de las directivas aquí del establecimiento Burruchaga que se estaban yendo porque la escuela en este momento está absolutamente cerrada y ellas no podían confirmar de qué se trataba entonces la muerte de este docente, como decíamos, muy joven, entre 30 y 32 años. Recordamos entonces, para todos los chicos que vienen a este establecimiento educativo, hoy no va a haber clases durante toda la jornada. Bien, muchísimas gracias Belén. Nos mantenemos en contacto. Hasta luego.